Para revisar los contadores de bebidas de nuestra Coffee Maker AC70, debemos realizar los siguientes pasos. Vamos a ver. Debemos pulsar 4 segundos el botón configuración y pulsamos una, dos veces más configuración. Ya estamos en contador. Siempre me va a mostrar el del café, luego café en leche. Pulsamos cada una de las bebidas que queramos ver, cappuccino, chocolate en leche. Si quiero ver los contadores de estas dos bebidas, debo sostener dos segundos para el chocolate y dos segundos para el café 2. Si quiero borrar alguno de los contadores, en este caso café, café en leche, cappuccino, chocolate en leche. Si quiero borrar el contador de café en leche, me voy a la bebida y pulso una vez café 2. Inmediatamente se me borra. Si quiero borrar algún otro parámetro, me voy a la bebida que deseo borrar. Vamos a ver café en leche que ya lo había borrado. Está en cero. Vamos a borrar chocolate en leche. Me voy a la bebida, pulso una vez café 2 y automáticamente se borra el contador. Si deseo ver el contador de agua, también lo tenemos acá. Pulso el botón de agua. Estamos en 60. Si quiero borrarlo, me voy a agua y si lo deseo borrar, pulso una vez café 2. Asimismo, se borran los contadores de todas las bebidas.